Kylian Mbappé llegó a un acuerdo con el Real Madrid para el verano. El periodista Santi Auna asegura que el delantero francés finalmente se decidió para dejar al PSG y continuar su carrera en España. La novela entre Kylian Mbappé y el Real Madrid parece encaminada a tener un final feliz para ambos, ya que de acuerdo con fuentes el delantero del PSG y el cuadro español llegaron a un acuerdo. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Santi Auna, Mbappé y el Real Madrid se sentaron a negociar y finalmente pudieron llegar a un acuerdo luego de varios años en que el club español hizo de todo para convencer al seleccionado francés. Kylian Mbappé quiere controlar la situación, eso es seguro, pero los hechos están ahí y se ha avanzado. Según nuestra información, Kylian Mbappé llegó hace unos días a un acuerdo con el Real Madrid. El internacional francés aceptó esta vez darle el sí al club merengue. Este último ha vuelto a mostrarse muy ilusionado en las últimas horas, se lee en el reporte. Hasta hace algunos días, la prensa francesa colocaba a Mbappé en la Premier League, luego de que trascendiera que el Liverpool de Jurgen Klopp tenía en la mira al jugador del PSG y campeón del mundo en Rusia 2018. Incluso se habló de un interés mutuo, ya que de acuerdo con la prensa Mbappé veía con buenos ojos continuar su carrera en una liga dinámica y física como lo es la primera división del fútbol inglés. A partir del lunes 1 de enero del 2014, Kylian Mbappé quedó libre para firmar por otro club que no sea el Paris Saint Germain. A mediados de año, antes de la actual temporada, todo estaba claro para el campeón del mundo francés, que hizo saber por carta al club parisino que no tenía pensado renovar su contrato una vez llegue a su fin en junio de 2024.